Hola a todos y lo primero es mucho ánimo a todos aquellos que o están enfermos o tienen familiares enfermos que espero que se recupere muy pronto. En estos momentos tres prioridades, la seguridad y la salud, la contribución a la sociedad y reducir el impacto en la compañía. Sobre la seguridad y salud, pues primero es incrementar el teletrabajo, ya hemos cancelado viajes, reuniones, conferencias y en la medida que podamos incrementar todo lo posible el teletrabajo. Entiendo que hay labores críticas que tenemos que hacer de forma presencial y para ello seguir los procedimientos, los materiales de protección, las distancias, lavado de manos, etc. Sobre contribución a la sociedad, estamos haciendo labores muy positivas como limpiezas de hospitales, teléfonos de emergencia, ambulancias, recogidas de basura, etc. A toda esa gente agradecerles el trabajo que están haciendo por todos nosotros. Además de eso, estamos haciendo muchas otras labores a la sociedad y de contribución a la comunidad. Es el caso de la aplicación para descongestionar el teléfono de llamada de atención sanitaria y tratar la enfermedad. Es el caso de hospitales de campaña como el que estamos haciendo en el IFEMA. El caso de los ventiladores que estamos trabajando en 3D, intentando desarrollar prototipos y otras muchas contribuciones que estamos haciendo en distintas geografías. Os animo a todos vosotros a contribuir y a hacer lo que podáis en la medida de lo posible. Y por último, el impacto en la compañía. La semana pasada tuvimos un consejo de administración, revisamos la situación de la compañía y no nos podía haber cogido el mejor momento con récord de liquidez de 6.000 millones que tenemos a principios de año y que mantenemos un nivel muy similar. Obviamente nos está impactando en los tráficos. Aeropuertos están con caídas por encima del 80%. En el caso de nuestras autopistas, cercanos al 60%. En el caso de construcción y servicios, lo estamos viendo el impacto en los distintos contratos y proyectos que tenemos, reorganizando los trabajos. Eso es obvio, pero a su vez pensamos que podemos salir fortalecidos y con oportunidades de esta crisis. Y nada más. Desearos a todos que nos recuperemos lo antes posible y que los hagamos de esta fortalecidos, trabajando con unidad, con responsabilidad y con solidaridad. Muchas gracias a todos.